Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21, seguimos con este esfuerzo para que usted pueda conocer a los aspirantes a tener un lugar en el Congreso que vamos a elegir en pocos días, el 26 de enero y en este momento nos acompaña un representante del Partido Popular Cristiano, el PPC, se trata de Eric Castillo, quien va con el número 29 por Lima, por el PPC. Eric, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por la invitación y gracias a tus radioescuchas televidentes. Estoy acá para las preguntas correspondientes que me puedas hacer. ¿Por qué posturas al Congreso en esta oportunidad? Bueno, estoy yendo al Congreso en esta oportunidad por cómo va la mayoría. No es nada, ninguna novedad. La mayoría de gente que veo que postula en otros partidos tiene grandes y bonitos intereses de querer ver a un país distinto. Yo estoy cansado de ver a niños mendigando, a niños que deberían estar estudiando, a madres maltratadas, ancianos que no tienen una vejez decente, a una economía que realmente podría crecer y no crece como debería tener los recursos, a un país con mucho potencial, pero también con mucha corrupción. Yo creo que la gente buena es el momento que ingrese en política para cambiar mucho este país que la verdad lo amamos todos y que podría ser realmente lo mejor de Sudamérica. Ahora, la gente es ambiciosa, digamos, pero el tiempo es corto, es un Congreso que va a durar menos de año y medio, entonces hay que priorizar. ¿Cuáles crees tú que son los puntos que debieran trabajarse de manera urgente, considerando que es un plazo acotado? El punto principal para mí es la corrupción. Para eso el PPC tiene reformas muy interesantes. Son cuatro reformas que tenemos que queremos hacer ahora. La reforma política, la reforma judicial, proteger el modelo económico, pero que sea social como debe ser, y los paquetes de medidas de seguridad ciudadana. Esos son los cuatro temas importantes. No es poca cosa, esos cuatro temas son bastante complejos cada uno de ellos. Sí, de repente a corto plazo no se puedan implementar, pero no hay nada que se haga a corto plazo. Entonces, a mediano y largo plazo, pero ya vamos colocando la semilla del cambio para ese es este Congreso, para colocar esa semilla del cambio que sea algo distinto para el futuro gobierno que viene y para el futuro Congreso, donde ya se pongan los pilares de una hoja de ruta a un bicentenario donde sea un Perú distinto. Ahora, has mencionado el tema de seguridad. ¿Qué puede hacer en materia de seguridad ciudadana un congresista? Mira, mayormente el congresista, tú sabes muy bien que representa, fiscaliza y legisla. En el caso de dar las reformas correspondientes a las leyes para poder darle al policía mejores mecanismos de defensa y que ellos puedan actuar contra la criminalidad, pero a la vez que tampoco cometan abusos. Ver de qué manera se reforma el Poder Judicial, en donde el Poder Judicial tiene que recuperar un poco la imagen perdida. Tiene que reformarse la forma de cómo se llevan los procesos, hacer procesos más simplificados, usar la tecnología para dar más transparencia, más efectividad y evitar la corrupción. Porque justicia, que dura mucho tiempo, ya no es justicia. Hay casos que hasta los que están enjuiciados terminan muriendo y que la justicia nunca se resuelve. En el caso, que te digo, de los jueces y fiscales, ver una selección mucho más interesante de competencias, de perfiles como personas, para tener fiscales probos y jueces probos. Sobre este tema, estamos en pleno proceso, terminándose el proceso de designación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ya se han fundamentado seis de los siete titulares de esta junta. ¿Cómo calificas el proceso en su conjunto de selección de estos miembros? La verdad que me hubiera gustado que sea un proceso que sea un poco más largo, más específico, más estructurado, pero la verdad que los tiempos están cortos. Los cambios parece que se han hecho sobre la marcha. Ya hemos visto que anteriormente se ha intentado, pero fracasó. Siempre va a haber alguien que trate de una manera u otra de evitar que estos cambios se den. Sabemos muy bien que hay mucha gente atrás que no le conviene este tipo de cambios. Los lobbies internos en el Poder Judicial que generan, ¿qué? Impunidad. Impunidad para empresarios, impunidad para grandes empresas, impunidad para políticos. Y estos cambios realmente son muy nefastos para ellos, pero muy beneficiosos para el pueblo. Específicamente sobre el proceso de selección de los miembros. El concurso, ¿tú crees que la metodología de selección ha sido una metodología adecuada, idónea, o qué hubieras hecho diferente? Definitivamente yo no soy abogado ni soy experto en la materia. Considero que pudieron haberse hecho algunas cosas más en tema de selección. Un poquito más de investigación de cada uno de ellos para que después de se haga el proceso no estén saltando este tipo de casos como el que ha pasado el último. Los dos últimos, pero que uno que ya ha sido aceptado en juramentación. No me acuerdo el nombre. El de la señora Zavala se refiere. Claro, el de la señora Zavala, pero del caballero Falconi, que realmente pues tiene, nadie juzga que puedas tener llamadas por el ámbito laboral, pero ya crea pues una desconfianza. Y creo que la institucionalidad que se ha hecho de la Junta Nacional perdería un poco de credibilidad. Ya no es tanto la parte legal, sino ya la parte ética. ¿Es causal de exclusión? ¿Tener llamadas con el ex juez César Inostroza debiera ser causal de exclusión en un proceso de esta naturaleza? Yo creo que no debería ser causal de nada, pero sí debería ser causal de una investigación. Porque realmente todo lo que ha estado ligado a César Inostroza ha estado bien poderido. Entonces creo que ya crea una suspicacia y a nivel ético a esta nueva conformación de Junta de Justicia, como que mancharía un poco. Y la idea es hacer que esta Junta sea una institución sólida y firme en donde ellos escojan a los jueces y fiscales y que el pueblo vea como una garantía. Y creo que los actos más allá, estuvo bien o mal, o si hay algo oculto atrás con el señor Inostroza, deberían ser investigados previamente. En estos días se discute en el Tribunal Constitucional la demanda competencial presentada por la Comisión Permanente del Congreso sobre la disolución del cierre del Parlamento. Desde tu punto de vista, ¿esta disolución se dio de manera constitucional o no? Desde tu punto de vista, como te digo, yo soy ingeniero, no soy abogado, pero te voy a hablar como a título personal. El partido tiene otra visión de ver las cosas a título personal. Hay pensamientos divididos en el partido y el mismo presidente ha dado la libertad de que a uno exprese... En el caso particular, no está clara para mí, en lo que yo he podido ver, que la ley pueda decir si puede ser fáctica o no puede ser fáctica. Hay muchos vacíos en la ley que puede darse a diferentes tipos de interpretaciones. No está clara. Yo creo que la nueva tribuna constitucional que venga tiene que aclarar estos puntos o cerrar las brechas para que en el futuro no se den este tipo de situaciones, si fuera el caso. Pero ante la duda, ¿qué acción debería tomar el TSEC? Ante la duda, creo que Ramos ya ha hecho una evaluación en su ponencia. Él incluso ha adelantado la ponencia que va a ser debatida por los siete tribunos, en donde él indica para él que esto sí ha sido legal. Que sí el presidente ha podido hacer porque se han rehusado los congresistas a acatar algo que era de más urgencia de la elección que ellos estaban tratando de hacer. Y esto lo tomaron como un acto de desconfianza. Pero a título personal, y no tengo ningún miedo a decirlo, yo creo que el país ya estaba cansado. Creo que el país estaba retrocediendo, las inversiones deserterándose, los puestos de trabajo cayendo. Y creo que el país no aguantaba más. Definitivamente más allá de lo legal, está primero el pueblo. Yo creo que ya es el momento de decirle basta a este enfrentamiento. No puede ser dos poderes que realmente tienen que estar juntos con una agenda de visión país, estar peleando por sus propios intereses y por guardarse las espaldas. Pero en ese sentido, digamos, tienes una discrepancia con algunos miembros del PPC, incluido el presidente, el señor Bengolea, que él discrepa. Digamos, él considera que fue un acto inconstitucional, que dañó la institucionalidad del país. Yo creo que él tiene un punto de vista distinto porque él es constitucionalista. Yo soy ingeniero, no manejo mucho, tengo un punto de vista más político en mi visión de una persona normal, pero considero que el país ya no aguantaba más. Y eso también lo he sufrido yo como empresario. Los empresarios hemos sufrido bastante el año pasado. A partir de octubre las cosas han sido bien difíciles para todos los emprendimientos. Si te he dado cuenta, en diciembre prácticamente las ventas han bajado considerablemente. Se han canibalizado prácticamente todas las empresas para poder lograr un margen de ventas que ni siquiera llegaron a las metas ni a lo que habían proyectado a futuro. Diciembre no ha sido un muy bueno. ¿Cómo calificas el desempeño del presidente Vizcarra desde la disolución del Congreso? Ya hemos cumplido justo estos días, 100 días, desde el 30 de septiembre del 2019. La verdad que esperaba un poquito más. He visto algunos decretos de urgencia que han estado saliendo que me parecen interesantes, el tema de los medicamentos, pero no es suficiente. Yo creo que el presidente está tratando de usar analgésicos o algunas veces se ve esos analgésicos un poco populistas. La verdad que debería tomarse el tema ya más de raíz, pero no veo esa forma de gestionar más fuerte y más acelerada. Creo que debería ver un poquito lo que es sus ministros y de repente ver un poquito más sus perfiles, porque creo que el tema de gestión está un poquito y de gestionar está un poquito no a la par como debería estar este país realmente. O como lo que siempre en algunos gobiernos ha venido haciendo. Mejores gestores. Desde tu punto de vista, ¿qué función congresal es más importante? Ha señalado que los congresistas deben legislar, fiscalizar, representar. En este Congreso, ¿cuál de esas funciones debiera ser la central, la más importante? Te voy a decir de cada una. Hacer las leyes, tenemos leyes hasta para regalar. La verdad creo que deberíamos en verdad retirar muchas leyes, porque hay muchas que realmente no están con los intereses de la mayoría, sino con intereses particulares. Eso es a nivel de, en el caso de fiscalización, yo creo que en verdad el congresista debería ser una persona fiscalizadora constantemente. Es la única manera de garantizar la calidad del gasto y la eficiencia de los recursos para tener buenos resultados. Entonces, porque la verdad que se gasta en cosas que no valen la pena y que no son prioridad para el pueblo. Pero una de las funciones más importantes para mí es la representativa. Porque la representativa es donde yo estoy cercano al pueblo, veo sus necesidades, su sufrimiento, qué es lo que quiere. Y es de ahí donde yo empiezo a priorizar las necesidades que tienen que ser primarias para poder después transformarlas en proyectos de ley a favor. O ver qué proyectos de ley o qué leyes traban realmente el surgimiento de la mayoría de gente que necesita. Somos un país rico en un montón de cosas. No le tenemos que enviar nada a nadie, ¿verdad? Pero nosotros mismos somos la gran traba que tenemos. No nuestros recursos ni nuestro potencial. Somos nosotros mismos como seres humanos alguna vez. Tú vas tajiendo con el PPC, que es un partido tradicional en el Perú, que en la última elección se alió con el Partido Aprista, ¿no? Fueron en la llamada Alianza Popular. ¿Crees que fue un acierto hacer esta alianza con Alapra? En el título de personal, para mí no. Y yo comparto en ese lado la idea de Marisol Perestello y de Alberto Bengolea. Creo que cuando ellos les dieron la oportunidad de poder reelegirse como congresistas, ellos optaron por ver en su interior sus valores y principios. Por eso es que yo también estoy en el PPC. Son dos grandes líderes. Y ellos han formado con las bases, con elecciones internas democráticas, 36 congresistas a Lima y 130 a nivel nacional que están compitiendo. Bueno, son un poquito menos porque ha habido algunas exclusiones. Pero a raras problemas que han habido de personas que han engañado y que les va a caer todo el peso de la ley, por lo menos yo que estoy en la lista de Lima, doy garantía de que todititos los que están ahí son personas que realmente vienen a hacer las cosas correctamente. Digamos que llegas al Congreso. ¿Qué te gustaría haber conseguido cuando concluya este periodo en el 2021, en julio del 2021? Me gustaría poner en los alineamientos de combatir la corrupción. Yo le he dicho a todo el mundo, no puede ser mejores pistas, veredas, hospitales, porque todo está plagado de licitaciones con corrupción. Si no acabamos con estos malos elementos políticos y judiciales, no vamos a poder avanzar. El Poder Judicial prácticamente se lava a cara de los políticos. El político hace sus actos delincuenciales, se le denuncia, el político va, paga fiscal, paga juez, listo, sale limpio. Y esa es la modalidad que se ha venido usando durante todo este tiempo. Por eso el político se valentona, no tiene miedo a nada y sigue avanzando. Yo creo que es el momento de tener un Poder Judicial firme, una institucionalidad sólida, donde el que quiera meterse en política diga, oye carambas, acá no voy a poder enriquecerme como otros lo hicieron. Así que mejor pienso dos veces, o vengo a poner mi granito de arena para crecer como país, o mejor me retiro de actividad porque acá ya no tengo paso. O meto un arroz delictivo, automáticamente estoy seguro de que voy a la cárcel. Y que la gente sienta justicia, que sienta que si realmente tiene una discrepancia con otra persona, el Estado, el Poder Judicial, más allá si tiene dinero uno o no tiene dinero otro, sienta que hay justicia. Eso es lo que quiere el pueblo. Eric, un mensaje final que quieras dar a quien nos está escuchando. Bueno, quiero pedirles por favor que este 26 de enero me den la oportunidad para llegar. Tengo las mejores intenciones y quiero lo mejor para mi país. ¿Cómo lo quieres tú? Dame la oportunidad por favor de servirte y poder ser parte del cambio que tú quieres. Soy Eric Castillo. Mi número es el número 29 por el Partido Popular Cristiano. Muchas gracias. Eric Castillo va con el 29 por el PPC en Lima. Muchas gracias, Eric. Gracias a ti. Y en Preguntino vamos a seguir conociendo los perfiles y propuestas de los aspirantes a este breve pero importante congreso que vamos a elegir el 26 de enero del 2020. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.